Policía, policía, ya verá la policía Policía, os voy a ver ya vosotros policías ¡Vamos! Policía, policía, ya verá la policía Y aún pierdo hasta el pleno de mar De marcha atrás Y hoy te secuestraré Y te da tu rescate No habrá quien lo pague El reloj para cada siete Y cómo suena el puto despertado De un café a toda leche Y hoy me prometo dormir algo más que a pie Caravana en la ronda de gal Y aún pierdo hasta el pleno de mar De marcha atrás Hoy te secuestraré Y te da tu rescate No habrá quien lo pague Te secuestraré Y no pediré rescate Y ya no sabremos Cuando es martes Te secuestraré Y no pediré rescate Y ya no sabremos Cuando es martes Ya no sabremos Cuando es martes Ya no sabremos Cuando es martes Ya lo sabremos cuando es martes Ya lo sabremos cuando es martes Cuando es martes